Despiértate Andalucía Si no defiendes lo tuyo, si no defiendes lo tuyo, ¿quién te lo va a defender? Málaga, Vuelva, Granada, Armería, Córdoba, Cali, Sevilla y Aé, Oso estrella que me guía, donde yo vine a nacer, ¿dónde está la madre mía? Málaga, Vuelva, Granada, Armería, Córdoba, Cali, Sevilla y Aé, Hay que cerrar la herida, porque esta tiene que ser la hora de andancia De la marisma a la sierra, de la campiña a la mar, tenemos la mejor tierra, pero nos falta unidad, Hagamos Andalucía, tan grande y universal, que al fin logremos un día, que al fin logremos un día, Málaga, Vuelva, Granada, Armería, Córdoba, Cali, Sevilla y Aé, Hay que cerrar la herida, porque esta tiene que ser la herida, Oso estrella que me guía, donde yo vine a nacer, ¿dónde está la madre mía? Málaga, Vuelva, Granada, Armería, Córdoba, Cali, Sevilla y Aé, Hay que cerrar la herida, porque esta tiene que ser la hora de andancia Hay que cerrar la herida, porque esta tiene que ser la hora de andancia ¡Sía, don무� violate la herida, porque esta tiene que ser la herida, hasta la herida! CC por Antarctica Films Argentina